Música Hoy personas con discapacidad del municipio mexiquense de Sinacantepec cuentan con un espacio digno para recibir educación, tras la inauguración del Centro de Atención Múltiple Nº 105 Diego Rivera. Una, dos, tres. Inauguración que encabezó el alcalde Manuel Vinches Viveros y la presidenta del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara. Agradecemos como lo comenté hoy al señor gobernador, al secretario de Educación, pues que nos dieron todas las facilidades para la matrícula de la escuela, para la docencia que va a estar laburando aquí. Y bueno, pues lo hicimos, la verdad es que lo escuchamos de la maestra Anastasia, que en sus 43 años de ella de servidora pública, pues no había sido, nunca había visto algo tan rápido. Lo hicimos en mes y medio. Trabajos que a decir de los tutores de los beneficiados, habían gestionado a administraciones pasadas, sin embargo, no habían sido escuchados hasta ahora. Pues ya habíamos hecho gestiones y todo eso y mira, ahorita, gracias a Dios, el presidente municipal de Sinacantepec, pues hizo un logro para nuestros niños de aquí de Sinacantepec, este CAMP para personas con diferentes capacidades. Dios lo bendiga. Autoridades municipales detallaron que los ciudadanos serán atendidos por personal capacitado, por lo que los invitan a acudir al nuevo centro de atención múltiple. Yo invitaría a los papás que están interesados en que sus hijos vengan al hoy inaugurado CAMP 105, que pueden tener la plena seguridad y la confianza de que sus hijos van a estar atendidos por profesionales y que sin duda van a adquirir diferentes habilidades y competencias que les van a permitir desarrollarse. De Urbana Noticias.